Para enfrentar el temor, en primer lugar debemos confiar en la presencia de Dios. Saber que Él está con nosotros, nos brinda consuelo y tranquilidad. En segundo lugar, necesitamos recordar que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. No importa cuán grande o abrumadora sean nuestras circunstancias, Dios es capaz de superar todas. En tercer lugar, debemos vivir en la realidad de que no estamos luchando solos, sino que tenemos un ejército divino que nos respalda. Amén.